¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Garza, Sarmiento, chef ejecutivo del restaurante Amadeus, y les voy a preparar o les voy a servir dos vinagretas que hicimos el día de hoy. Es la vinagreta de chile ancho tostado con miel y ajonjolí, en la cual utilizamos chile ancho, miel, ajonjolí, aceite, sal, pimienta y ajo. Para empezar nuestro chile ancho vamos a meterlo al horno a una temperatura de 180 grados, alrededor de 10 a 8 minutos aproximadamente, para tostar, que este infle, despepitar o quitar la semilla y poder tenerlo en seco para poder triturar, procesarlo en licuador en seco y poder mezclar nuestros ingredientes. Ya licuado, vamos a agregar la miel, agua, sal, pimienta, nuestro aceite, incorporar todos los ingredientes en nuestra licuadora, y si vemos que está un poquito o amarra, agregar un poquito de agua para poder aligerarla y tener la mezcla homogénea o el cuerpo que estamos buscando en nuestra vinagreta. Esta vinagreta va muy bien para una ensalada de lechugas mixtas, orgánicas, con un toque de arugula, quesito de cabra y unos palmitos. Por ahí damos color con zanahoria y un tomatito de cherry y salseamos nuestra ensalada. Posteriormente vamos a preparar también una vinagreta de fresa con vinagre balsámico. Nuestros ingredientes fresa, azúcar, canela, agua, balsámico y aceite. Para esta receta tenemos que realizar nuestro culis de fresa previamente. En esto utilizamos nuestra fresa limpia, agua, en azúcar para poder hacer un almíbar y un toque de canela en un sartén a fuego lento hasta que alcance a deshacerse nuestra fresa para poder posteriormente licuarla y tener nuestro culis de fresa que es la base de nuestra vinagreta. Ya en frío nuestro culis podemos mezclar en un batidor globo, en un bol y con un batidor globo nuestra mezcla que son los ingredientes ya teniendo el culis. Las tres cucharadas de culis por lo de aceite, balsámico, sal, pimienta y agregar agua para que no amarre tanto y que tenga un cuerpo más homogéneo en nuestra receta. Sazonamos con sal, pimienta, un toque de ajo y vamos a agregar también ahí un poquito de canela al final. Esta vinagreta también muy buena para una ensalada verde. En este caso yo le pondría nuez o nuez de la India, fresas, arugula también y salseamos. Y bueno, esperamos que estas recetas sean de mucha utilidad para ustedes. Nos despedimos.